Bien, estamos en las instalaciones del Centro Universitario Regional Nororiental Curno, donde los empleados realizan un plantón por inconformidad. Hablamos con la presidenta del sindicato, Vanessa Torres. Vanessa, cuéntenos a qué se debe este plantón. El plantón que damos inicio el día de hoy, iniciamos a las 8, por ciertas irregularidades que se han venido dando en el centro. Pero lo que nos terminó de tomar la decisión fue la postulación del señor director a postularse a director por cuatro años más, cuando ha estado dos y no ha hecho absolutamente nada. En el centro universitario hay tres postulantes, entonces esperamos que la JDU tome en consideración a los otros dos y que el señor director no vaya a quedar como director aquí, ya que se han dado una serie de problemas que no se le busca solución. Es una persona con la que usted no puede dialogar, porque usted llega a la oficina y tiene que mandarle la agenda. No, si él es el director, pero nosotros somos empleados. La universidad es de nosotros, del pueblo de Juticalpa, no es de él. Y aquí parece una hacienda privada. La invitación de nosotros es a la JDU, a las autoridades universitarias, vengan, desen una vuelta, pero lleguen de sorpresa aquí. Y estamos totalmente en contra, debido a que están las compañeras de mantenimiento, son doce, hay dos con dictamen médico, hay tres que son de la tercera edad. La carga laboral queda en las demás compañeras. Yo estoy de acuerdo que es curno los dos edificios, pero imagínese que las compañeras están en los dos edificios de mantenimiento, hay tres en el caso de los docentes. ¿Están trabajando más horas laborales? Exacto, no, no están trabajando más, pero limpian aquí y luego van a limpiar allá. Y usted se imagina dos compañeras de mantenimiento en un edificio de tres plantas allá. Las están explotando, es explotación laboral. En el caso del personal docente, tenemos compañeros docentes que son permanentes, solo tienen dos clases, les están quitando una, los están mandando a hacer investigación científica. Así cuando a usted lo contratan aquí no le dicen que viene a hacer investigación científica, viene a dar clases. Entonces, compañeros por hora que no tienen su carga académica completa, compañeros que tienen 23 años de laboral y no tienen un acuerdo permanente, que no hay presupuesto para contratar personal de mantenimiento y de aseo, pero sí hay presupuesto para contratar tres docentes nuevos, porque tenemos tres docentes nuevos en el centro. ¿Qué pasará si la Junta Universitaria determina que él cumple con los requisitos y lo nombra? Mire, desde que hay tres postulantes, los tres cumplen con los requisitos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que manden otra persona, que ame el departamento, que ame aquí, que quiera el centro, que quiera lo mejor para el centro. Nosotros tenemos 25 años de estar con cuatro carreras. El CUR no necesita algo nuevo, el pueblo de Juticalpa se lo merece. Es la universidad pública de Juticalpa, aquí no hay otra universidad pública. Es la máxima casa de estudio y tener cuatro carreras. No tenemos estudiantes. Aquí hay clases con cinco estudiantes. Usted va a los pasillos, ahorita los invito a que vayan y no van a haber estudiantes. No hay estudiantes. Entonces, si una persona no se preocupó por el centro en dos años, ¿quién nos garantiza a nosotros que en cuatro se va a preocupar? Es mentira. Es un señor, el pronunciamiento es claro. Es un señor que con él no se puede dialogar. A él le gusta que uno haga lo que él dice. Y discúlpeme, los holanchanos siempre llevamos la contraria. Entonces, difícilmente nos vamos a entender. Hay compañeros que tienen proyectos, que lo que hace falta es una firma. Y él no la ha querido firmar. Pero entonces, ¿es por llevar la contraria o es porque en realidad no trabaja el señor? No, no trabaja. Porque aquí no se debe de mezclar de que si somos holanchanos, esto es lo otro, y llevar la contraria. Se debe de, pues, tratar de trabajar con una persona que en realidad trabaja y que reúna los requisitos. Creo que se malinterpretó lo que acabo de decir. No, es una persona que no pasa aquí. Aquí tenemos tiempos que al director no lo vemos. Él viene, llega y se va. ¿Puede funcionar una institución así? Si en la cabeza principal aquí es una persona con la que usted no puede dialogar. Usted va y le pide una reunión y no se la da. Mándele la agenda para ver si se la da. ¿Usted considera que se puede trabajar de esa manera? Es difícil. Le consulté. Si lo nombran, ¿qué pasará? Mire, nosotros a partir de hoy estamos en asambleas permanentes. Esperamos que los compañeros, porque aquí hay un montón de compañeros afectados. Lo que pasa es que la mayoría están allá porque tienen miedo. Están adentro de sus oficinas trabajando. Porque la mayoría tienen miedo. Pero nosotros no tenemos... ¿Miedo a que están amenazados? No, me imagino que a represalias por parte de la dirección. Entonces, nosotros ya una vez libramos una batalla aquí de 18 días. Podemos perfectamente estar 18, 20, 25 y más tiempo en este porto. Bien, desde el departamento de Olancho para Notice 6, Eloisa Matute.